Esta bola de nieve va a crecer, si no se ponen de acuerdo, van a empezar a aparecer revelaciones, revelaciones, de la forma como se manejó, más revelaciones, de la forma como se manejó la Fundación Mary Street Jenkins y todo lo que ha ocurrido en ella y de la Universidad de las Américas. Van a aparecer muchas más cosas y no nos toca a nosotros saber de ellas formalmente hasta que llega a las instancias de autoridad. No tengo información si eso ya forma parte de un expediente civil o penal, pero sí les quiero decir que yo advierto eso. Lo que sí advierto son posiciones políticas que otra vez vuelven al asunto de utilizar a estudiantes y a la comunidad universitaria para fines de defensa de intereses. Ninguna de las partes se está tentando contra la comunidad universitaria. Ya la están utilizando. Ya se metió el CCC, ya se metió la COPARMEX, el consorcio universitario. Bueno, a ver, que dejen que el Estado de Derecho se aplique por autoridades y no quieran influir con desplegados. No aspiren a influir con desplegados porque se consideran grupos de privilegio. No, el Estado de Derecho no distingue a la comunidad universitaria.